Nena imagínate que estoy trabajando en una empresa de tubos Imagínate que te paguen por cuidar un tubo Eso es bacano Kimberly Esto yo lo consigo con un palancazo Un palancazo bien grande Kimberly Nena el supervisor Ramírez Tú sabes que me lo vacilo Nena ya yo no soy una vagabunda Estoy trabajando por lo mío y por lo que yo quiero Nena Nena cuando entramos a cambio de turno En una garita esa empieza a merecumber Él apaga las cámaras y blom 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 Sí nena empieza a la agarradera de tubos Nena revólveme lo van allá Pero mientras yo cargo el rebol bicho Sí nena ese sí dispara Dispara puro peo Nena cuando entra a mercado a turno Saco a las vueltas con él Es de noche nena vamos con una lamparita Y empieza a merecumber también Intercambiamos bolillos Este bolillo se presta para muchas cosas Kimberly Yo no sé que tengo yo Kimberly que yo amarro Tú sabes que el chiquito amarra todo nena Kimberly nena voy tarde que voy a entrar a turno No que es mi primer día sonza Es mi primer día nena Si la ruta me coges allá en la esquina Pero viene a comprar unos puñuelos Ah no nena todo ese vigilante es lo mío Kimberly Tú sabes que yo siempre he velado por la seguridad ¿Dónde trabajo? Nena imagínate que estoy trabajando en una empresa de tubos Hay un tuberterillo allá nena fantástico Imagínate que te paguen por cuidar un tubo Eso es bacano Kimberly Ay nena si yo pudiera te metiera Pero tú sabes que no hay más ojalachi Esto yo lo consigo con un palancazo Un palancazo bien grande Kimberly Un palanca no Nena el supervisor Ramírez Tú sabes que me lo vacilo Me metió de papayita Ahí el trabajo Empresa de tubo Ah nena va a acabar si supiera Kimberly me quedan cinco minutos Pero te voy a contar todo lo que pasa ya Porque tú eres mi amiga incondicional nena Ay Kimberly Nena ya yo no soy una bababunda Estoy trabajando por lo mío y por lo que yo quiero nena Si me gusta a alguien me lo como Porque ahora tengo donde comprar y donde pagar Antes andaba mojosa no tenía nada Imagínate Tú sabes que yo tenía una peluquería y quebró Nadie se arreglaba las uñas allá Todo era fiado Nena escúchame Escucha este babado nena Ramírez Nena cuando entramos a A cambio de turno en una garita esa Empieza a merecumber Si te contaras todo lo que pasa ya Nena el supervisor El apaga las cámaras y blom 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 Si nena empieza la agarradera de tubo Imagínate Kimberly una empresa de tubo Y yo agarro el otro tubo Allá empieza la tubería Ajá nena me meto con Ramírez ahí Kimberly Si Nena tú vete para la guerrilla Que no te puedo meter en este trabajo Vete para la guerrilla que allá están reclutando Nena imagínate Ahí se salta el chocolate se quitó Nena rebólveme lo van allá Pero mientras yo cargo el rebólbicho Si nena se si dispara Dispara puro peo Kimberly nena Allá no se meten ratero nena porque ratero conversa conmigo Si yo le digo papi ven acá En vez de robarme Yo te doy 50 y yo me robo tu virginidad Y no se meten nena nos metimos en un tubo y tracata Ay Kimberly esta brinda me queda bien apretadita Me lo puse tubito y todo Si vieras como me veo me veo como un bollo amarrado Kimberly escúchame Nena cuando entra a mercado a turno Sacó a las vueltas con él Es de noche nena vamos con una lamparita y empieza a merecumbre también Al mercado le gusta la cosita pero está tapiñado nena Si le gusta todo Y yo le llevo frutas al mercado Y empezamos a vernos Nena mercado si Intercambiamos bolillos Este bolillo se presta para muchas cosas Kimberly Nena mira esto Kimberly Nena yo creo que ese vigilante es lo mío Sabes lo que me da rabia Kimberly Que cuando entra Luis Felipe no le gusta la cosita Entonces está con cara Kimberly Está con cara Eche le estoy dando No nena no le gusta nada No le gusta proceder Kimberly Kimberly escucha este cuento Este es un babado nena El gerente de la seguridad El señor José Acuña Me lo levanté También Yo no sé que tengo yo Kimberly que yo amarro Tú sabes que el chiquito amarra todo nena Y cuando yo me meto ahí nena Nena es fantástico Kimberly Kimberly entro a las A las y cuatro Son las y tres me falta un minuto Pero tú sabes que yo entro como perro por mi casa Cuando uno tiene los controles del supervisor Y todo eso marcha chévere Kimberly Mamá bebé voy a entrar a turno Cuando entra allá te voy a presentarte el supervisor Kimberly Yo lo llamo Dale mamá y cuadramos Te voy a meter oíste Pero bebé vas a entrar pero de aseo público Kimberly tienes que barrer Como tú vas a coger bolillos enseguida Tienes que ganarte la confianza Kimberly Tienes que barrer mamá Eche quiere ese vigilante enseguida Tú sabes canaleta que yo tiro para llegar a este puesto Kimberly Si nena el chiquito inflamado todos los días Hace un trabajo largo Kimberly Mamá bebé Hablamos oíste Voy a coger la ruta Nena me ponen ruta y todo Voy con el airecito y todo Estamos hablando mi amor oíste Voy a buscar los bollos para el almuerzo Dale mi amor oíste Bueno Kimberly Nena si yo cojo para acá y ya Chao borra los bambinos El man El manduco El man El manduco El man El manduco Se me perdió No